Bienvenidos a San Antonio del Norte, un tesoro escondido en el corazón de Honduras. En este lugar mágico, la naturaleza se expresa con su máxima belleza y majestuosidad. El encantador pueblo de San Antonio del Norte se despliega con su historia, su cultura y su gente. Dominando el horizonte, se alza la piedra gorda. Una gigante roca que posiblemente sea la piedra superficial más grande de Honduras. Junto a esta maravilla natural, el encantador pueblo de San Antonio del Norte se despliega con su historia, su cultura y su gente. La piedra gorda, con su peculiar forma de tortuga petrificada, es una joya natural que se originó hace millones de años, cuando esta área estaba sumergida en el fondo del mar. La erosión y los movimientos tectónicos la escultieron en la majestuosa formación que hoy contemplamos. Compuesta por minerales como cuarzo, feldespato y mica, su color blanco y textura granular la hacen única. Este santuario natural no solo es un festín para los ojos, sino también un hogar para una diversidad de flora y fauna, siendo un refugio ideal para aves. La piedra gorda es un escenario perfecto para el senderismo y la fotografía. Desde la intersección del desvío al casco urbano de San Antonio del Norte, recorremos un breve trayecto que nos lleva a este impresionante paisaje. Después de un corto paseo, cruzamos un pequeño río y seguimos un camino rodeado de naturaleza hasta llegar a un portón de alambre de púas. Desde aquí, la vista de la imponente roca nos dejará sin aliento. Continuamos por el potrero de José Santos Martínez hasta alcanzar el pie de la roca, con sus dimensiones asombrosas. Un lugar que invita a la aventura, al descubrimiento y al contacto íntimo con la naturaleza. La iglesia del pueblo, con su arquitectura colonial, es un monumento histórico que ha sido testigo de siglos de tradición y cultura. En este entorno, la piedra gorda ha inspirado leyendas locales, desde tesoros ocultos hasta creencias sobre la roca como una diosa protectora. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, añaden un misterio fascinante a este destino único.